buenas buenas amigos de youtube aquí hoy me traen esta moto bueno me la han traído en varias ocasiones ya le hemos cambiado en menos de seis meses le hemos cambiado el regulador de voltaje le hemos cambiado batería le hemos cambiado de motis de todo y siempre la moto molesta molesta en el sistema de carga no prenden las luces a veces a veces sí no prende por estar y bueno hoy vamos a agarrar y vamos a eliminar de este sistema de carga tan molesto que tiene esta moto y la mano con un sistema de carga de una china que es más eficiente y como pueden ver bueno aquí vamos a proceder a aprender la moto aquí tiene 9 voltios de carga vamos a ver cuánto carga la batería como podemos ver si la moto no me sube de la caja y si le prende a la luz el peor le prende a la luz baja baja el voltaje no carga para nada así que bueno comencemos este vídeo como podemos ver las bobinas se ven un poquito así como resecas no pero las medir y me marcan lo que es lo que vamos a hacer vamos a proseguir a eliminar este cable o este alambre que va hacia masa de la bobina o del estator o de la corona y vamos a eliminar este cable que no sé si lo puedan apreciar ahí este es doble trae dos alambres y tan soldados y este es un solo alambre entonces este vamos a suspenderlo esto lo vamos a eliminar de acá ya no más ya no va a trabajar acá si no vamos a eliminar este acá para que no nos de masa no no de continuidad y de acá de este cable vamos a sacar un cable por acá y lo vamos a conectar acá eliminando este para que quede corriente directo o sea para que quede cargando con un regulador de corriente una moto china normalmente de un regulador de una acá tnkd y bueno vamos a proseguir a desoldar estos bueno como pueden ver que tenemos nuestro multímetro descargamos y procedemos a medir acá a las bobinas normalmente vemos que acá colocamos una masa y colocamos acá y nos marca marca cero nos marca 900 nos tendría que marcar armir no pero entonces nos marca 800 quiere decir que la corona no está muy buena pero no puedes trabajar tiene que marcarlo 1.1 no tanto 1.3 aquí me marca 900 entonces prosigamos a deshortar acá como pueden ver acá vamos a deshortar este alambre y ya no esto no va a ser masa porque como pueden ver acá las coronas hacen masa ahí escuchan como como funciona entonces lo que vamos a hacer es que no tenga continuidad con el metal que no tenga continuidad con el metal así que estamos calentando nuestro cautín y vamos a proceder a deshortar bueno amigos aquí como pueden ver ya deshorté todo aquí como pueden ver voy a señalar este lo despegue de acá y se dejan unidos los dos pelos iguales esta se deja donde está este cable que está acá y este que está acá es el que está por acá este alambre el que se ve aquí como pueden ver ya lo despegamos de la masa ahora vamos a medir y ver cuánto nos marca ahora lo seguimos a colocar acá entonces vamos a colocar acá y el pelo que está acá y nos da 1000 o sea 1.0 entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a agarrar y vamos a colocar un cable de este alambre que está acá este vamos a poner un cable que vaya por aquí atrás y lo colocamos acá y eso es todo lo que vamos a hacer para poderle poner un cdi de una moto china un regulador así de SOGI AKT aquí en Colombia hay una marca que se llama AKT un regulador de una AKT en SL o una NKD este principio cuenta también para las motos dos tiempos para las que son una sola bobinita de luces esto se le puede hacer y se le puede poner luz directa sin estar mandando en bobina ningún tipo de bobina así que bueno voy a pausar un poquito el video para no hacerlo largo y voy a mostrarles el cable soldado y ya todo como va ok así que bueno volvemos enseguida y procedemos a ponerle térmico encogible y bueno vamos a prender esto para derretir el térmico encogible derretimos el térmico encogible aquí otra vez agarramos estos que están acá como pueden ver estos que están ahí solitos metemos el térmico encogible también le metemos térmico encogible también prendemos nuestro encendedor prendemos de nuevo y procedemos también a como pueden ver quedé aislado entonces vamos a proceder a meter este cable por acá atrás para soldarlo acá así que bueno ya volvemos ya volvimos ya como pueden ver así queda el sistema queda este cable acá esto queda suspendido que son dos cables y ese cable amarillo que es el de acá lo conectamos olviden conectado lo dio el cable de la corona ahora tenemos una corona bobina bobina de carga como lo quieran llamar la tenemos una bobina totalmente disculpen el enfoque pero tenemos una bobina totalmente aislada o sea ya como pueden ver aquí no tenemos ningún ruido ningún tipo de continuidad con el chasis entonces ahora estos dos cables que es el amarillo y el blanco colocamos acá uno aquí y el otro acá como pueden ver tenemos 1.0 ovnius de continuidad en la corona baja 9 o sea con eso tenemos más que suficiente para que cargue ojo ahora si hacen este sistema deberían de en la moto si la moto está corriente alterna o sea que las luces prenden cuando la moto prende deberían de hacer el cambio a luz directa que eso se lo explicaré en otro video y eliminar lo que este cable llega adelante al comando de la moto para prender las luces en forma alterna este cable tienen que eliminarlo de la parte de adelante de la moto y ponerle un cable de corriente directa para que las luces prendan cuando pase el switch y prenda el comando sin encender el motor de la moto prendan las luces así que bueno esto se lo mostraré en otro video ok proseguimos a montar la tapa en la moto que la tenemos allá proseguimos a montar la tapa para ver que tal nos quedó este sistema bueno amigos ya aquí procedimos a poner la tapa con nuestra volanta con nuestra corona aquí adentro y las bobinas están acá aquí ya conectamos entonces vamos a sustituir esto lo vamos a sustituir por este regulador que está acá como pueden ver y aquí tenemos la pacha o el chupón el conector para transformar de este conector a este conector que me lo pueden ver acá así que bueno pausemos el video y ya volvemos y acuerden de suscribirse al canal darle me gusta comentar siempre estoy leyendo los comentarios respondiendo los comentarios de las personas que tengan dudas sobre cosas eléctricas de moto acuérdense darle a la campanita suscribirse aquí a su canal el niño Google volviendo entonces aquí ya aplicamos nuestros cables y aquí le voy a explicar algo por lo menos en este regulador el rosado y el amarillo son los cables o donde van a llegar nuestros dos cables de la corona del estator de esta moto o sea en esto sería aquí sería amarillo y blanco y aquí podemos ver que nos llega un amarillo y un blanco ese blanco vamos a sustituir el blanco por este rosado o sea este blanco lo vamos a conectar del rosado este amarillo del amarillo el verde que es masa tierra lo conectamos del verde de este regulador el rojo con el rojo y el negro no lo conectamos de ningún sitio porque ese es un retorno de la corriente y este moto no lo tiene y tampoco lo necesitamos así que proceder a colocar este conversor para que quede totalmente original que a la hora que se le daña el regulador solamente lo que hagan es conectarlo y listo para que quede así así que bueno procedemos a pegar los cables ya les muestro una imagen de como queda espérenos suscríbanse y vean el video hasta el final para que aprendan mucho más bueno como pueden ver aquí volvimos aquí tenemos nuestro regulador aquí tenemos nuestros cables verde con verde rosado con blanco la conversión ¿no? el rojo con rojo amarillo le puse este azul que este azul conecta con el amarillo que está aquí arriba y el negro que el que tiene está acá no le ponemos nada entonces ahora miremos y vamos a ver cómo carga la moto vamos a prenderla y a ver cómo funciona el sistema de carga procedemos a prender la moto y vamos a ver qué pasa como podemos ver la moto está cargando ahora mire vamos a ver porque se aprobó creo que le falta gasolina le damos a ver aquí gasolina y veamos ya prendió como podemos ver demandando 14.9 ahora vamos a prender las luces como podemos ver ahora lo pongo para aquí el cable para el cable ya lo volvimos a conectar bueno veamos la batería está descargada ahí podemos ver tenemos buen voltaje como podemos ver tenemos buena luz y bueno terminaremos de poner esto de armarlo aquí está nuestro regulador funcionando para que no es mentira tenemos nuestra carga para estar la batería descargada mire se mantiene en 11 12 entonces esperamos que nuestra batería se cargue bien pero este sistema lo he hecho yo en varias motos lo he hecho en eco de luz lo he hecho en c90 lo he hecho en moto dos tiempos en rx115 a x100 y me ha trabajado de las mil maravillas así que bueno le dejo los demás detalles en la descripción espero que le vaya bien suscríbanse al canal para más contenido un abrazo grande acá de colombia saludo a mis amigos de venezuela y bueno les deseo la mejor de la suerte sigan luchando y hacia adelante se les quiere feliz tarde